¡Muy buenas hijos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal. Y como bien observáis, pues no soy Jota, soy Neologue, soy colega de Jota y estoy en sustitución de Jota porque él está en un evento. Los que hayáis visto los vídeos anteriores subidos, pues ya me conoceréis y para los que no, pues como bien he dicho, me llamo Neologue, soy colega de Jota y también tengo un canal de YouTube, el cual tenéis en la descripción y agradecería que le echaseis un vistazo porque estoy seguro que os va a encantar. En el vídeo de ayer hablamos de las dos nuevas skins de San Valentín que fueron las de Jinx y las de Yumi. Vimos unas imágenes in-game, pero ahora mismo lo acaban de meter en el PB. Así que vamos a ver qué tal está la skin. Antes de que veamos la skin, os voy a poner el Splashar para que lo veáis. Pues bueno, empezamos con los ataques básicos, vamos a ver qué tal están. Así, bueno, normalito. Deja unas telas ahí como de pétalo rosa. Y ahora vamos a probar los ataques básicos con el lanzacohete. Mira, lanzó un corazoncito. Vamos a acercarlo un poquito. La verdad que está bastante guapa esta skin, ¿eh? Bien, pasemos ahora a la W, que por lo que vemos deja ahí una estela de corazoncito. Y dispara también un corazón. Vamos a acercarlo un poco. Hola, señor. Efectivamente, lanzó un corazón. Está bastante guay. Pasamos a la E, que serían los más que a fuego. Vamos a ver qué tal. Y como es obvio, pues iban a ser corazoncitos. Las skins de San Valentín, esto es obvio. Y finalmente vamos a pasar con la última habilidad, que sería la Ultimate. ¡Anda! ¡Ja, ja, ja! Lanza como un ramo de rosas enorme. Sí, lanza como una especie de ramo de rosas enorme. La verdad que está bastante guay. Y al impactar, pues, saca una especie de pétalo. Está bastante bien. Vamos a ver las animaciones. Control-1. Pasamos al Control-2. Control-3. Y finalmente, Control-4. Mira cómo patala ya. Bien, vamos a ver ahora la animación del vaqueo. Toma, planta el corazoncito. Y se lo carga. Y finalmente vamos con la animación de la muerte. Se queda para atrás. Formando un corazoncito con el pelo. Tanto curioso. Y ahí se queda. Modo momia. Pues bueno, estamos ahora con Yumi. Vamos a ver qué tal está hasta aquí. Antes os pongo el Splashar para que lo veáis de nuevo. Y comenzamos. Vamos a empezar con los ataques básicos. Mira ahí. Corazoncito. Es obvio. La skin es de San Valentín. Vamos. Y la verdad que está bastante guay. Vamos a ver la Q. Como era obvio, pues, tira un corazoncito. Probamos la Q ahora subidos en un aliado. Y prácticamente es la misma. Efectivamente es la misma. La W, la verdad, es que no tiene mucho. De meterse un aliado y tampoco es que haya mucho que decir. Salen unos pétalos cuando te meten y poco más. Vamos ahora con la E. Que la verdad, este tiene un efecto muy curioso. Que me ha gustado bastante. Y es que sale un corazón verde. Como de curarse. Y la verdad es que está bastante guay. Vamos a probar ahora en un aliado. Que será el mismo efecto. Efectivamente. Esto la verdad es bastante original y está bastante guay. Finalmente vamos a probar la R. Aquí he lanzado una especie de corazón, parece. Lo pasa un poco deformado, creo. Luego os lo pongo en cámara lenta. Sí, se ve una especie de corazón. No lo hemos comentado, pero el libro es un corazón. El libro en el que está Yumi es un corazón. ¿Veis ahí? Aquí se puede apreciar más. Cuando pasa página. Vamos a probar ahora las interacciones. Este sería el control 1. Mira, un pescado que sale de ahí del libro. ¡Hostia! Este está bastante guay. Control 2. El catete está ahí enfadado. Pasamos al control 3. El libro básicamente la mueve. Y finalmente, control 4. Escupe. Ha echado una bolita. Mira. Vamos a verla de nuevo. Sí. Ha tirado una bola. Estaba tan gracioso. Bien. Vamos a ver ahora la animación del vaqueo. Mira. Hay una página donde han salido un hombre o mujer. Pilla el corazoncito. Y se va. Está bonito el vaqueo. Vamos a ver ahora la animación de muerte. Y a ver qué tal se muere el catete. Pues se mete en el libro. Y desaparece. Y ahí se queda el libro. Está bastante guay la verdad. Y bueno. Pues hasta aquí el vídeo de estas dos skins. Falta todavía la skin de Senna True Damage. En versión de Prestigio. La de Louis Vuitton. Que hablamos ayer. Pero aún no está en el PBA activada. En cuanto a usted. Os traeré otro vídeo como este. Pues viendo la skin in game. Vamos a ver qué tal está. Así que nada. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. Recordad darle like y suscribiros al canal. Para estar teniendo todas las noticias. Y si os pasáis por mi canal también. Pues lo agradecería un montón. Así que nada. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.